Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Super, super bien, bienvenidos y bienvenidas Normalmente al canal mis amores y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Sí, a ver, la historia de hoy me la envió una de ustedes en mi Instagram Si no me sigues en Instagram, para que tengas mis redes sociales Instagram, mi TikTok, para que veas todo lo que por aquí yo no publico Y me envíes los casos, todos los casos que vienen ahora Todos los que vienen ahora, como en el próximo, los próximos dos meses Son todos casos que me han enviado ustedes por mis redes sociales Así que, prepárense, bueno prepárate, tú, ok Bien, y esta historia comienza mal, en el medio está terrible y termina peor Ok, ok, sí, sí, sí es posible que termine peor, mucho peor Si todavía no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, hazlo, es totalmente gratis Me ayudarías bastante Y si quieres ver más contenido como este, déjame un me gusta Para que el algoritmo de esta plataforma sepa que quieres verlo O déjame algún comentario, alguna interacción Así que, todo lo que utilice en mi rostro va a estar debajo en la cajita de información Y vamos a comenzar con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir a Valencia, que queda en España Específicamente a la noche del 7 de noviembre del año 2019 Esa noche, una mujer joven de 25 años de edad, llamada Marta Calvo Tenía una cita, ya me acordaba de una cita Con un hombre en un pequeño pueblo llamado Manuel, que queda en Valencia Y aunque ya Marta a sus 25 años de edad se había independizado Ya vivía sola, no vivía con su mamá Ella tenía la costumbre, bueno, ella y su madre, que cuando ella salía de noche Y ya era de madrugada, ella y la mamá como que chateaban, hablaban Y Marta tenía la costumbre de enviarle la ubicación de donde ella estaba Lo que, muy bien, muy bien hecho Todo el mundo debería hacer eso cada vez que sale Enviar su ubicación a alguna persona que no esté contigo ¿Ok? Precaución ¿Sabe qué? Esa noche no fue nada diferente Ella salió, ella salió esa noche, todo bien, todo perfecto Ya era de madrugada Y ella le envió a su mamá la dirección de donde ella iba a estar Ok, perfecto Pero sucede que va pasando la madrugada Ya su mamá sabe que ella va a salir porque Marta se la había comentado Pero la madre de Marta, que se llama Marisol Burón Ella se da cuenta que llega como horas de la madrugada Pero no recibe ningún mensaje de Marta Nada Y normalmente ellas se mensajeaban, se texteaban Y por eso ya de una vez ella se puso alerta Algo le pasa a mi hija porque no es comportamiento común en ella Marta le había dicho a su mamá que ella se encontraba En el número 9 de la calle San Juan Bautista En la localidad valenciana de Manuel Y este fue el último rastro de Marta Calvo Su mamá, obviamente, como te podrás imaginar Comenzó a textearle, comenzó a llamarla Pero Marta no respondía Nada en lo absoluto Entonces en vista de esto Su madre decide que ella va a ir a la casa de Marta en Valencia Cuando ella llega a la casa de su hija Ella ve que todo está en orden No ha pasado Como que no se ve que ha pasado nada allí Pero Marta no estaba allí Que obviamente esa no era la dirección que Marta le había enviado Donde ella estaba Así que Porque ella dijo Bueno, quizás mi hija se fue a esa dirección Y está en su casa allá Quizás se durmió o lo que sea Pero Marta no estaba allí Es por esto que ella decide ir a la dirección Que su hija le había enviado Ella le había enviado esta ubicación a su mamá Vía WhatsApp Cuando ella llega a este lugar Ella se encuentra O sea, ella toca allí Y quien le abre la puerta Es un joven, es un hombre Llamado Jorge Ignacio Palma Ella le pregunta por Marta Que ella le había dicho que estaba allí Que se encontraba allí Y este hombre le responde Que él no conoce Ninguna mujer que se llame Marta Que él no sabe de qué ella le está hablando Al ver esta respuesta Ella le insiste a Jorge Que su hija nunca le ha mentido Y que ella no tendría por qué mentirle Decirle que ella estaba en esa dirección Si no estaba Pero Jorge continuaba diciéndole a la señora Que no Que él no conocía a Marta Que no conocía a su hija Y la madre de Marta Le dice entonces a este hombre Bueno, ok Yo voy a tener que reportar a mi hija Como desaparecida Porque ella no aparece Como para ver si él le decía algo O si al ver esto Entonces él ya le decía Como que así Ya yo la vi Pero no está aquí Como a ver si él tiene alguna respuesta Y Jorge le dice Como que ok Que está bien Que no hay problema Que ella haga lo que ella tenga que hacer Para encontrar a su hija No hay problema En ese momento La madre de Marta dijo Bueno, yo le creí a este hombre Porque él me dijo tantas veces Que no la conocía Y la verdad Que yo no tenía por qué sospechar de él Ok Luego de esto Pasaron dos días Sin ella saber nada De su hija Su hijo no había aparecido No le había respondido nada No le había llamado Nada Y tampoco contestaba las llamadas Nada Y es por esto que su madre Decide ya ir a la policía Y colocar una denuncia Por la desaparición de su hija El 9 de noviembre A las 9 y 15 de la noche Así que antes de pasar a la investigación A ver quién se resuelve Con el paradero de Marta Vamos a dar un poco de contexto Sobre quién es Marta Calvo Porque aquí todos y todas Amamos el contexto Claro que sí Así que quién es Marta Calvo Para el momento de los hechos Marta tenía como ya dije 25 años de edad Desde muy pequeña Ella se caracterizó Por ser una niña Que estaba siempre preocupada Por andar bonita Por la belleza Le gustaba el maquillaje Le gustaba peinarse Todo esto Y esto fue Una característica Que se mantuvo Durante toda su vida Ella siempre estaba Como preocupada Por andar bien arregladita Lo que se conoce comúnmente Como andar bien puesta Siempre Y de hecho Una de las metas Que tenía ella Junto con su madre Como a futuro Para trabajar en eso Era junto a su madre Poner una tienda De maquillaje Y productos de belleza Y también Como ya les comenté Ella ya se había independizado Ella ya vivía sola En Valencia Y con regularidad Ella tenía citas Con hombres Que ella conocía A través de aplicaciones De citas O sea Aplicaciones de citas Como las que conocemos Como Tinder Por ejemplo El día que ella desapareció Ella había salido Como yo dije Tenía una cita Con un chico Y esa cita Ella la había hecho A través de una aplicación Como te podrás imaginar Y como ha sido muy evidente Hasta ahora Ella y su madre Tenían una relación Súper buena Ella le tenía mucha confianza A su mamá Y viceversa Era una relación Sumamente estrecha Se llevaban muy bien Se mensajeaban Todo el día Por Whatsapp Y de hecho El día En que ella desapareció Ella había hecho planes Ya con su madre Ella iba a ir A la casa de su madre A visitarla Pero de la nada Se hicieron unos planes Para ya salir con un chico Y esto fue lo que evitó Que ella viajara Desde Valencia Para ir a visitar A su madre Ese día Sino Que se fuera A un pequeño pueblo Llamado Manuel Para su cita Entonces ahora Pasando a la investigación En sí Tan pronto Ella fue denunciada Como desaparecida La madre de Marta Le dijo a las autoridades Lo que ella había hecho Le enseñó los mensajes Que le envió su hija Todo Entonces ellos Obviamente Tienen en cuenta Que la dirección Que su hija le dio Fue la de Donde O sea donde reside Este hombre Jorge Ignacio Palma Y luego Posteriormente Con investigación Se dieron cuenta Que de hecho La cita que ella tenía Ese día Era efectivamente Con Jorge Ignacio Palma Cuando ellos van a investigar Todo el tema En aquella dirección Ellos se dan cuenta Que Jorge Ignacio No aparece Él no aparece Y no era como que En ese momento Él no aparecía Sino que él Se había Él se había fugado ¿Ok? Entonces el grupo de misillos De la guardia civil Ellos visitaron La casa Que de hecho Esta vivienda Estaba alquilada Por él Cuando ellos Entran a la vivienda Ellos se dan cuenta De que Tan pronto Ahí entran Le da como un olor fuerte A productos de limpieza Sobre todo A lejía Y se dan cuenta Que la casa Había sido Limpiada Bastante bien Y al parecer Había sido con lejía Porque a eso Era que olía Obviamente Cuando ellos Encuentran Todo esto Naturalmente El primer sospechoso En todo el caso De la desaparición De Marta Calvo Pasó a ser José Ignacio Palma Que era el inquilino De esta casa Ellos siguieron investigando Y siguieron buscando El vehículo que él conducía Que también estaba A su nombre Y con la investigación Es como ellos Se dan cuenta También con uno De los conocidos De Jorge Ignacio Sucede que Él le había regalado Su vehículo Antes de él huir A un conocido Le dio el vehículo Y punto Como que se los regaló Ese conocido Se quedó como en shock Porque o sea ¿Quién anda regalando Un vehículo así De la nada? Y luego de esto Jorge desapareció Ahora bien Hay medios En los que dicen Que él le entregó Ese vehículo Un Volkswagen ranchera A este conocido Diciéndole que estaba En perfecto estado Que estaba súper bien Pero también Hay otros medios Hay otras informaciones Que dicen que Él le dio este vehículo Al desconocido Con la finalidad De que él se encargara De desguasarlo En el Puig Porque el vehículo Tenía problemas Y que no servía Que él había pedido A este hombre Que se deshiciera Del vehículo Todo esto Antes de él fugarse En un desagüe En el Puig 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 Y esto Le dio a las autoridades Aún más razones Para sospechar De Jorge Ignacio Palma Inicialmente Se montó un operativo De búsqueda Y este operativo Se desarrolló En el río Albaida O Albaida Buscaron en cuevas Buscaron en pozos Con el apoyo Del grupo especial De actividades subacuáticas Conocido como GEAS Y todo eso Porque las autoridades Estaban intentando Encontrar El cadáver De Marta Calvo Las autoridades Entendieron que Como Jorge Ignacio Se fugó Quiso desaparecer El carro Y la casa Olía tanto A que la habían Limpiado con lejía Ellos como que Sumaron uno más uno Y dijeron Bueno Esto da dos Como que todo se ve Que se hizo Para desaparecer Evidencia Y el mismo se fugó El 25 de noviembre Los investigadores Fueron reforzados O los que estaban Ya buscando Fueron reforzados Entonces Por la sección De homicidios Secuestros Y extorsiones De la unidad Central operativa De la guardia civil Quienes se desplazaron Desde Madrid Hasta Valencia Ahora bien Estas búsquedas No resultaron En absolutamente nada Porque no se encontró A Marta En ningún lugar Ni su cadáver Nada Nada Pero El 4 de diciembre De 2019 El principal sospechoso Jorge Ignacio Palma Que de hecho Es colombiano Vamos a hablar más adelante De él Que de hecho Se encontraba Para ese momento En libertad condicional Por tráfico De sustancias ¿Ok? ¿Sustancias? ¿Ese tipo de sustancias? Pues Sucede que este hombre Él va y se entrega El 4 de diciembre En el cuartel De la guardia civil En Carcajente Ahora bien Antes de continuar Con qué dijo Hijo Ignacio Cuando se entregó Que sacaron Las autoridades De esto Vamos a hablar un poco De Jorge Ignacio Palma Quién es este hombre Como ya dije Él es colombiano Se encontraba En libertad condicional Por tráfico De sustancias Él nació El 8 de noviembre Del 1981 En Ibagué En Colombia Lo que quiere decir Que para el momento De los hechos Él tenía 38 años De edad También Él era comúnmente Conocido como Nacho Palma Entonces ¿Quién es este Nacho Palma? En el 2004 La guardia civil En España Había señalado A Ignacio Como un integrante De una banda De narcotraficantes Que se encargaban De por supuesto Traficar sustancias En España Específicamente En el pueblo De Extremadura El organismo militar Formuló un escrito Donde oficialmente Jorge Ignacio Fue relacionado Con el tráfico De drogas En España Junto a 14 personas Más que formaban Parte de esta red Con estas investigaciones Que hicieron las autoridades Jorge Ignacio Finalmente Ya para ese momento 2004 Él finalmente Aceptó la responsabilidad Al afirmar Que él sirvió De transporte Para recoger sustancias En Algeciras Y llevarlas Hasta Llerena Y por esto Como él Sí se declaró Culpable De ser parte De todas estas redes Las autoridades En España Le dictaron Tres años De prisión Pero al parecer Hay cosas Como que no se dejan Fácilmente Ya que en el 2008 Ya él estaba libre Jorge Ignacio Fue detenido Nuevamente En Brescia En Italia Por el porte Y el tráfico De sustancias De sustancias Alucinógenas En ese momento Le incautaron Aproximadamente Nueve kilogramos De cocaína Y sucede Que en esta ocasión Él estaba Acompañado Parece que esto Era como algo familiar Era como el negocio De la familia Ok Al parecer Porque él estaba Acompañado Por su abuelo Ok Y también estaba Acompañado Por otro narcotraficante Rumano Pero esto no se queda ahí Porque en Pamplona En España Él también se vio Implicado En el tráfico De 300 gramos De cocaína Entonces ahí tenemos Como un poco Así como una probadita De el historial Que tiene este hombre Ok Con las autoridades Entonces Jorge Ignacio Fáil se entrega El 4 de diciembre Pero No obstante Él se entrega Pero él dice Que él no mató A Marta Calvo Ok Quédate con eso En la cabeza Antes de tú Escuchar Todo lo demás Ok Él dice lo siguiente En su declaración Él dice que La muerte de Marta Fue accidental Ok Tras practicar Sexo Sostener relaciones Sexuales con ella Mes O sea Ellos dos Entre ellos dos Mezclado todo esto Con alcohol Y cocaína Y tú te preguntarás Pero como así Como Que tiene que ver El sexo Con las otras dos Cos Ok Tú vas a ver ahora Él dice Que ellos Subieron relaciones Sexuales Y que se quedaron Dormidos Cuando él se despierta Él se da cuenta Que la joven Dígase Marta No responde Y él dice Que él no sabía Qué hacer Que él entró Como en pánico Y tú dirás Claro Me imagino Que él entró En pánico Porque como ya Él está en libertad Condicional Por el tema De transportar Estancia Ojalá Fuera por eso Ojalá fuera por eso Él dice Que él entró En pánico Y no sabía Qué hacer Y que él pensó Hasta en quitarse La vida Pero al final Él decidió Que no se iba a quitar La vida Sino que él se iba A deshacer Del cadáver De Marta Ok Porque obviamente Cuando tú despiertas Encuentras una persona Que no responde Que tú No le quitaste La vida Lo primero Que tú dices Es bueno Tengo que deshacerme Del cadáver Tú no llamas A las autoridades Tú no llamas A la ambulancia Tú no llamas A emergencias Nada Hay que deshacerse Del cadáver Ok 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 Jorge Entonces él cuenta Que luego de que Ella tomó la decisión Él se dirige A varios establecimientos Como ferreterías Y cosas así Donde él Adquirió Dos serruchos Ya nos podemos imaginar De por dónde Que va la cosa Dos serruchos Bolsas de plástico Lejía Y ácido Al día siguiente Él procedió A descuartizar El cuerpo De Marta Calvo En trozos Que luego Él metió En las bolsas plásticas Que él compró Y luego Él procedió A distribuir Estas bolsas plásticas En diferentes Contenedores De basura De las localidades De Alcira Y Silla Ese mismo día El 4 de diciembre Cuando él cuenta Todo esto Las autoridades Ordenaron La paralización De la planta De reciclaje De Guadazuar Para intentar Recuperar Las partes Del cuerpo O sea Los restos De Marta Calvo Porque en esta planta De reciclaje Era donde Iba a parar La basura De las localidades Donde según Jorge Ignacio Él tiró Las bolsas de plástico Y te adelanto Desde ahora Que no se encontró Nada en este lugar Con todo Y que se pagaron Los trabajos Ahí No se encontró Nada Pero también Está el tema De que esto Fue a principios De noviembre Estamos hablando De ahora Principios de diciembre Entonces Tras la comparecencia De Jorge Ignacio Ante el juzgado 6 de Alcira El 10 de diciembre La juez Ratificó La prisión Provisional Comunicada Y sin fianza Para el detenido Para Jorge Ignacio Entonces ya teniendo Toda esta información Ya él está preso No se va a salir No nada Él se dirige A la casa Donde sucedió Todo esto Donde la descuartizó Y todo Y fueron allí Obviamente Él fue acompañado De la policía También Por perros Entrenados Adiestrados Para reconocer Olores de descomposición Restos humanos Etc La guardia civil Entonces hizo De nuevo Una búsqueda Ya a sabiendas De que ya fue Descuartizada allí Hice una inspección exhaustiva De las tuberías Del cuarto de baño Porque él dijo Que él la descuartizó En la bañera Para esto Ellos levantaron El suelo Del cuarto de baño Los investigadores De la guardia civil Y el laboratorio De criminalística De la comandancia De Valencia Encontraron Restos de piel Y algunos pelos En la cañería Obviamente Que estas muestras Todos los que encontraron Se lo llevaron Para ver Si coincidía Todo esto Con el ADN De Marta Calvo Ahora bien Como ya dije Jorge Ignacio Se aseguró Que él no tuvo Nada que ver Con el homicidio De Marta Y que inicialmente Él nadie Ha acudido A las autoridades O sea Él dice Que no llamó A las autoridades Ni había ido Y que se escapó Porque él tenía Antecedentes penales Con el tema Con el tema De las sustancias Y toda la cosa Y del abuelo Que estaban mal Ok Y también dijo Que él tenía miedo De ser interrogado Por las autoridades Y de lo que pudiera pasar En el proceso De investigación Y de interrogación Con él Ok Pero Pero ¿Por qué Él tenía miedo? Ah Porque sucede Que ya En otra ocasión Anteriormente Él fue interrogado Por la muerte De otra mujer Oh Va Wow Ok Qué coincidencia Ok Una mujer Llamada Lady Marcela Ella era Una trabajadora sexual En la localidad De Rusafa Con quien Jorge Ignacio Sostuvo relaciones Y también Consumió drogas Ahora bien Durante todo este proceso Se repite mucho Si buscas Te vas a encontrar mucho Con el término Este Fiesta blanca Las fiestas blancas Son Se conoce como Fiesta blanca A la combinación De sostener Relaciones sexuales Junto con El consumo De Cocaína Donde Predomina La cocaína Que tiene un color Blanco Por eso se llama Fiesta blanca Y siempre que Él buscaba Mujeres Trabajadoras sexuales O con quien Tenía citas O lo que sea Siempre sucede Que había Una fiesta blanca O sea Había mucha Cocaína En el medio El tema es Que esta mujer Murió justo después De haber estado Con él Al final A él no se le encontró Culpable de esto Pero no acaba ahí Ok Eso no es lo peor Eso no es lo peor Eso no es lo peor Ok No obstante Las autoridades Escuchan esto Y se quedan como que Interesantes Las autoridades de Valencia Aseguraron que Jorge Ignacio Palma También Así como es el perpetrador Según ellos De la muerte El asesinato De Marta Calvo Él también es el perpetrador De varios asesinatos En Europa Por lo menos De dos mujeres más O sea que Automáticamente Estamos hablando De un asesino serial Ok Una de ellas Lady Marcela Vargas De quien te acabo de hablar Ahora mismo ¿Qué pasó con esta mujer? Ellos sostuvieron relaciones Estaban consumiendo Cocaína Luego sostuvieron relaciones De nuevo Pero luego del acto sexual Él dice que Él encontró Al lady Convulsionando Y luego de esto Ella muere ¿Ok? Bien Ahora Él también fue acusado De la muerte De otra trabajadora sexual Una prostituta Lo que pasa es que Depende del país Se le dice diferente Hay países que sí se le conoce Como trabajadoras sexuales Hay países que no son prostitutas Entonces bueno Esta segunda víctima Es Arlien Ramos Ella era brasileña Y al igual que Lady Y al igual que Marta Según Jorge Ignacio Todas habían estado Sosteniendo relaciones con él Y consumiendo drogas El tema fue Que Él no se declaró culpable De ninguna Él solo se declaró culpable De desmembrar A Marta Calvo Ahora bien Una cuarta víctima De este hombre Logró sobrevivir Y cuando salió A la luz Lo que estaba pasando Todos los sucesos Ella se dio cuenta Porque obviamente Estaba en los medios En todos lados Ella se dio cuenta De lo que estaba pasando Y ella se comunica Con las autoridades Y es ella Quien le cuenta Cómo pasaron las cosas Con este hombre Ella cuenta Que Él aprovechaba O sea Él tenía sus fiestas blancas Con estas mujeres Y Relaciones sexuales Cocaína Ok Cuando ellas Ya Caían Noqueadas Porque consumían Mucha droga Él se quedaba despierto Y le introducía Por Su cavidad vaginal O Por su ano Piedras Cristales De cocaína Pura Ok Ok Entonces obviamente Que las víctimas Tenían que comenzar A convulsionar Ok Tenían que comenzar A convulsionar Tenían que Y por supuesto Que morían Con todo esto Porque tan pronto Tú lo introduces En alguna de esas cavidades Esa sustancia Hiper concentrada Eso entra En el torrente sanguíneo Y Listo Entonces ella cuenta Que ella sí Supo lo que había pasado Pero que ella no había Consumido Tanta droga O sea Que no estaba como Tan noqueada Ella va al baño Y entonces ella se da cuenta De que ella tiene Algo introducido Ok Por allá abajo Y esto es lo que ella le cuenta A las autoridades Entonces luego de que pasa Todo esto Llega justo La pandemia Porque la pandemia llegó ya En marzo del 2020 Se cerró el mundo Así que no es hasta El 13 de junio El 2022 Cuando inicia Finalmente Por fin El juicio De Jorge Ignacio Palma Presunto agresor sexual En serie Y presunto asesino En serie Tras la investigación De Sumo Usoperandi Y también acusado De el homicidio No tan solo De Marta Calvo Sino también De dos mujeres más Que mencioné anteriormente Lady y Arlene Pero también A todo eso Vamos a sumarle Agresión sexual Contra 8 Otras mujeres Todas trabajadoras sexuales A lo largo de 15 meses O sea Todo esto pasó En un periodo De 15 meses Entre el 25 de julio Del 2018 Y el 7 de noviembre Del 2019 Que fue su última víctima Marta Calvo En el juicio Se dio a conocer El Modus Operandi De José Ignacio Él contactaba Personas a través De apps De citas O contactaba Los servicios De trabajadoras sexuales Sostenía Relaciones sexuales Consumían cocaína Y luego Sin el consentimiento De esas mujeres Él introducía La cocaína Los cristales de cocaína Vía vaginal O anal Lo que provocaba Una fuerte sobredosis Por consiguiente Convulsiones Que fue lo que provocó El fallecimiento De la brasileña Arlene Ramos De 32 años Fue el momento De su fallecimiento El 24 de marzo Ella falleció En el hospital Luego de durar Una semana en coma Por la sobredosis De cocaína La segunda víctima Lady De 26 años Colombiana Ella tenía Dos hijos pequeños En Colombia Ella falleció El 14 de junio Del 2019 Y su tercera víctima Mortal Marta Calvo De 25 años de edad Quien falleció El 7 de noviembre Del 2019 Un informe pericial Criminológico De un análisis Que se le hizo Al comportamiento De Jorge Ignacio Arrojó Que él actuaba Conociendo La peligrosidad De su accionar O sea Él sabía Las consecuencias Que podían tener Sus hechos Que era muy peligroso Y aún así Él lo hacía Todo esto Porque él buscaba Placer ¿Ok? Él es un sádico ¿Bien? Él buscaba placer En la agonía De sus víctimas Por todos Estos cargos Él enfrentaba Una condena De 159 años En prisión Y 11 meses Y su defensa Lo que dijo Fue que a él Se le habían puesto Todos estos cargos Y todo esto Pero que todo esto Realmente No era No tenía como una base Tal cual Que todo esto No podía ser comprobado Sino que todo esto Era hipótesis Conjeturas Sospechas Parafernalia Ok Así fue como La defensa De Jorge Ignacio Calificó El testimonio De una de las supervivientes De Jorge Ignacio En este juicio Se dejó claro Que a pesar de que La fiscalía No tenía pruebas Porque nunca se encontró El cuerpo De Marta Y él nunca dijo Exactamente Dónde fue que Él tiró el cuerpo De Marta Él nunca lo dijo Todavía al sol de hoy No se sabe Dónde está el cuerpo De Marta Ok Pero la fiscalía Dijo que Pese a no tener pruebas Estoy citando Concluyeron que la muerte Se produjo por una intoxicación Obviamente teniendo en cuenta Las víctimas anteriores Las víctimas previas A Marta También las supervivientes Las otras víctimas De Jorge Ignacio Y lo que ella contaron Cómo pasaron las cosas Durante todo el juicio Igual lo pueden encontrar ahí Él dice Que él busca Que él buscaría Matando Esas mujeres Que él no es asesino De mujeres Y luego dice Bueno De nadie No lo sé Rick Yo no lo sé Y lo dice como Yo no sé Como con una Arrogancia Como que yo no Yo no sé Que yo ganaría Lo pueden ver en YouTube No, yo no puedo Con este hombre No puedo Los abogados De Jorge Ignacio Por su parte Dijeron que Con una pareja Se hace Lo que se quiere hacer A mí no me quedó Muy claro Que ellos quisieron Dejar dicho con esto Pero lo que sí Me quedó claro Es que no es nada bueno Porque cómo es esto De que con una pareja Tú haces lo que tú quieras hacer No 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 aplica No aplica En nada Aplica No Pero también La defensa de Jorge Ignacio Reconoce que Así como con una pareja Dígase Como Marta Marta era una pareja Porque no era una prostituta Ahora bien Él reconoce Que con una prostituta Lo que se hace es Era como queriendo decir Que ellas sabían Que iban a consumir cocaína Y que con esas mujeres Ok Las prostitutas Se hace lo que se conoce Como las fiestas blancas Que ya expliqué Lo que fue una fiesta blanca Básicamente es como que Bueno Si ellas murieron por sobredosis Fue porque ellas sabían A lo que iban Ellos consumieron demasiada cocaína Y acabaron muertas por eso Ok El 22 de julio del 2022 El jurado declaró culpable A Jorge Ignacio Palma Ya que Él sabía Que introducir Estas sustancias En el cuerpo De estas mujeres Era algo letal Y como sea Él lo hacía O sea que Él lo hacía A sabiendas Bien No era como que Sin querer un error Una vez No Él estaba claro Porque él sabía Que esta cocaína En cristales Estos cristales Tienen una pureza Sumamente alta Y obviamente Te va a producir Una sobredosis Pero se encontró culpable De asesinar A Marta Calvo A Arlene Ramos Y a Lady Marcela Vargas El 1 de septiembre del 2022 En una audiencia provisional Se condenó A Jorge Ignacio Palma Como El autor De un delito Contra la salud pública Por esto Le dieron 5 años de prisión Autor De un delito Contra la libertad E indemnidad sexuales Por esto Le dieron 2 años Y 5 meses de prisión Y 6 delitos Contra la libertad E indemnidad sexuales En concurso Con 6 intentos De asesinato Por esto Le dieron 14 años De prisión Por cada uno De estos O sea Por cada uno De los delitos Le dieron 14 años De prisión Eran 6 de estos ¿Ok? Otros 3 delitos Contra la libertad E indemnidad sexual En concurso Con 3 asesinatos Consumados Por esto Le dieron 22 años Y 10 meses De prisión Por cada uno De los delitos En resumen Él no va a salir Con vida De la cárcel Básicamente Cabe destacar Que durante todo El proceso Él nunca dijo Dónde están Los restos De Marta Pero yo siento Que si él no quiere Decir dónde está Marta Yo creo que también Tiene que ver Con que él no quiere Que se sepa Exactamente Qué él le hizo A Marta O sea Quizás ella no murió Solamente de una sobredosis A eso es que me refiero Quizás él hizo otra cosa Con ella Y no quiere que se sepa Que se hizo Entonces no obstante En la prensa Y comúnmente Se llegó a conocer A Jorge Ignacio Palma Como el descuartizador Y mis amores Hasta que ha llegado La historia de hoy Yo quiero saber Qué piensas tú de ella La conocías No la conocías Hay nombres que quizás De ciudades y cosas así Que yo no mencioné bien No sé Pero si es así Me perdonan Les estoy leyendo En los comentarios Como siempre Por aquí te dejo Mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver Todo lo que por aquí Yo lo publico Te invito a que tú Se suscribas al canal Por favor Si todavía no lo has hecho Estás a tiempo También por favor Si el video Te pareció interesante Déjame un like Un comentario Algún tipo de interacción Te lo agradezco De antemano Muchísimo Me ayuda Muchísimo Así que mis amores Nos seguiremos viendo Por aquí Nos vemos en la próxima Gracias por estar aquí Gracias por ver este video Yo los quiero un montón Chao